Saludos amigos, amigas, aquí estamos otra vez Les voy a decir saludita, está bien rica la cerveza Un camaroncito Un pulpito Ahora les vamos a hacer una salsita Estilo Severiano, miren bien fácil que lo vamos a hacer Cuatro ajitos, cuatro habaneros Cuatro serranos Dos, cuatro, seis, ocho, diez chilitos de árbol Un jitomate, dos tomatillos y un pedazo de cebolla, miren Y también me faltó el consomé Le vamos a echar puro consomé de pollo Y este poquito aceite que lo vamos a poner a guisar aquí lentamente Aceite de aguacate Lo vamos a hacer lentamente para Y lo vamos a hacer aquí, miren Vamos a echar Ahí están los chiles Los ajos Los tomatillos El jitomate Ahí está, todo lo vamos a guisar La cebollita cortada en pedacitos Miren Voy a echar un poquito más Y le vamos a echar una cucharadita de consomé De pollo al gusto Esto lo vamos a poner a guisar ahorita Bien fácil Ahí lo vamos a poner en miriam Que se caliente Lo vamos a tapar Ya lo vamos a dejar Hasta que estén bien asaditos Bien cociditos Lentamente Un poquito Ahí está, miren Ya que estamos aquí ahorita Les voy a mandar saludos María Rubio Familia Abismelde Tacita García Para Monterrey, Nuevo León Para Paso, Texas La familia Macías Y para el camarada Lorenzo León Landa Y Gilberto Salazar De, a ver, dime ¿Cómo le dice aquí? Gainesville Gainesville, Georgia Saludos para allá, mis amigos Y bendiciones Y hasta Arizona Para Carlos CH Hernández C-11-H Saludos a todos Y también le quiero mandar De una vez que estoy aquí A mi compa Cirilo A mi comadre Mildre A este Osva A este Mejadito Iker Al Gordo también Y al Tino Faustino Robarcaba Y su mujer Denise Al Eric A todos por allá Bendiciones para todos Ahí estamos Ahorita les enseñamos La salsita Cómo queda Ahí va Quillando Señores Y nomás Esto está bueno Para la birria Se los recomiendo Buenísima Para la birria Aquí está quedando Suavecito Suavecito Vamos a dar una volteadita Porque están así El aceite que usé Es el de aguacate Pueden usar el que ustedes quieran Aguacate De uva De El que ustedes gusten Pero miren Ahí están quedando asaditos Un pasito lentamente Y ahí va a quedar El fregadazo Señores Señores Y así me chavo A la boca Ahí está quedando Así que no Ya nomás lo vamos a dejar Que se enfríe Ya está todo cocidito Miren Todo asadito Ya está ¿Ven el tomatito? ¿Cómo está? Tomatillo Aquí lo vamos a dejar Que se enfríe Y lo vamos a moler Y ya vamos a hacer La salsita Con su consomé de pollo Poquito nomás Nada de sal Consomé de pollo Ahí está Para que ven Como va a quedar Aquí nomás Vamos a hacer La licuadora Tomatito Tomatillo Los chilitos Ahí nomás Que sabroso Así se va a quedar Ok Le vamos a echar Una cucharada De consomé de pollo Nomás A ver Cómo queda Una cucharadita Y luego La vamos a probar Yo me arrimé Poquita agua Le voy a echar Poquita agua Nomás Porque ¿Ya vieron La que le eché? Esta tacita Me la dio mi hija Esta es mi chaparrita Love you baby Ahí está La chaparrita Bonita Ahí está Vamos a moler Ahora sí Vamos a ir La chaparrita Y Vamos a ir La chaparrita Gracias por ver el video. 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 Ahí está señores, para que la hagan, señoras, bien fácil y ten chilosita, porque acuérdense que tiene habanero. Está bien sabrosa la salsita. Miren, buenísima que quedó. Sabrosa la salsita, tiene un sabor sabrosísimo. No tan chilosa, no tan chilosa, pero está picocita. Saludos señores, señoras, gracias y ahí estamos en contacto. Ay, me tengo que echar otra, me tengo que echar otra, me tengo que echar otra, es nomás. Se las recomiendo, bien buena. Bendiciones para todos y ahí estamos. Saludos a todos mis nuevos suscriptores, los viejos y los viejitos y los nuevos y todos. Bendiciones para 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 todos. Gracias.